Noticieros, Rancherita del Aire. Ante la Fiscalía General del Estado se presentó el joven Isidro Castillo Obispo de 23 años para identificar el cuerpo de su padre quien muriera atropellado por un vehículo el lunes por la noche sobre la carretera 57. Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, delegado de la Fiscalía en la Zona Norte 1, dio a conocer que el oxiso respondía al nombre de Samuel Castillo Isabel de 49 años, originario del municipio de Aquismón, San Luis Potosí, y contaba con 49 años. Además tenía su domicilio provisional en la colonia Las Praderas del municipio de Navacoahuila. En la carretera 57 se encuentra una persona sin vida. Se constituyen los cuerpos de seguridad hasta el lugar y se percretan de que hay una persona con características como de haber sido atropellado, trae algunos golpes contusos. Se constituye también el departamento de servicios penciales hasta el lugar. Se realiza el levantamiento y el traslado para la práctica de la necropsia. ¿Se le va a identificar? ¿Es responsable de los hechos de los asesinos? Bueno, sí, está identificada la víctima. Desde noche uno de sus hijos es quien nos da referencia. Es una persona, si mal no recuerdo, originaria del estado de Guanajuato. Por cuestiones laborales aquí se encuentran. Momentos anteriores lo había visto. Posterior ya no regresó, le avisan y se constituye en el lugar y confirma el deceso de su padre. ¿Y el probable responsabilista? Estamos trabajando todavía con los datos. Estoy tratando de recabar información, sobre todo en las cámaras que se puedan encontrar sobre la propia autopista de carretera. Vamos a esperar a ver cómo avanzan las investigaciones. Noticieros Rancherita del Aire